La Pantera Rosa es un popular personaje animado creado en 1963. La Pantera Rosa es una especie de felino antropomorfo, de aspecto físico delgado y con la particularidad de ser de color rosa y aparentemente mudo. A lo largo de los años la Pantera Rosa ha tenido ligeros cambios de diseño. Para muchos de nosotros que crecimos viendo este increíble personaje nunca saldrá de nuestras memorias por su color muy característico y por la melodía que siempre le acompañaba. Sin embargo, en internet podemos encontrar un sinfín de videos relacionado a este entrañable personaje. Los más raros y curiosos son algunos avistamientos y personas quienes afirman haber llegado a grabar a este personaje animado en la vida real. Es por eso que en este video verás 5 Pantera Rosa que fueron captados en cámara en la vida real. Número 5. Un video grabado en Estados Unidos en el año 2021 al parecer mostraría a un extraño ser de color rosado caminando en plena luz del día. Un sujeto cuenta que mientras se dirigía al trabajo al cruzar una calle medianamente concurrida se percató de que al otro lado de la vereda una especie de felino de color rosado se encontraba corriendo de lo más normal del mundo. El video de tan solo unos segundos de duración muestra como las personas a su alrededor no parecen percatarse de la presencia de este animal rosado. Cuando el video fue publicado en internet mucha gente cree que se parece muchísimo al personaje del cine y la televisión La Pantera Rosa. Número 4. Cuando un grupo de amigos se encontraban paseando en un parque de noche algo llamaría poderosamente su atención pues mientras se proponían asentarse en una banca que tenían cerca se percantaron de la presencia de alguien a lo lejos. Uno de los amigos avisó al resto de aquella supuesta persona que se encontraba caminando aproximadamente unos 30 metros de ellos. Debido a la oscuridad de la noche solamente se logró observar la silueta. Es ahí cuando al tratar de corregir los parámetros de la cámara se dieron cuenta de que aquella silueta tenía la forma de la Pantera Rosa. Es debido a esto que el video se haría viral una vez que fue subido a YouTube. Número 3. Mientras una pareja se encontraba en un parque muy cerca a su casa fueron testigos de un encuentro que los dejó muy sorprendidos pues mientras descansaban a la sombra de un árbol a unos 50 metros de ellos un extraño ser de color rosa hizo su aparición de la nada sorprendiéndolos de esta manera ya que no parecía un ser humano. Luego de lo ocurrido uno de ellos se propuso a revisar la grabación. Es ahí cuando se percataron de que aquel ser de color rosado se parecía muchísimo a la Pantera Rosa por lo que se cree que esta grabación pudo ser un avistamiento real. Una vez que la grabación fue publicado en internet la gente comentaba de que solo se trataría de un video editado en cambio para otros solamente sería una persona disfrazada. Dime, ¿tú qué crees? Número 2. En un pequeño pueblo un turista cuenta que tuvo un encuentro muy extraño mientras caminaba y conocía el lugar. Esto ocurrió cuando el sujeto pasaba por un callejón algo estrecho. Es ahí cuando de la nada una extraña persona de color rosa pasa caminando muy rápidamente. El joven muy sorprendido logró captar el momento exacto debido a que se encontraba grabando un videoblog para YouTube. En el video se puede observar una especie de felino de color rosa el cual caminaba en dos patas. El hombre muy sorprendido cree que pudo tratarse de la Pantera Rosa debido a las similitudes que existe con aquel personaje animado del cine. Número 1. En un barrio ubicado a las afueras de Nueva York sería grabado lo que parece ser un felino de color rosa el cual caminaba en sus dos patas traseras. Este hecho muy extraño sucedió en un barrio donde un trabajador de limpieza se encontraba haciendo su turno. Es en ese momento cuando cerca del contenedor de basura de la izquierda logró grabar aquel felino de color rosa. El trabajador de limpieza muy sorprendido dijo que de la nada y sin ningún motivo aparente aquella especie de felino nunca antes visto desapareció sin dejar rastro pues no lo volvería a ver. El video sería publicado en YouTube donde muchos usuarios creen que se trató de la Pantera Rosa en cambio para algunos solo se trató de un video hecho con un programa de edición. Y hasta aquí con el video de hoy. ¿Cuál de todos te pareció más curioso? Recuerda que el video tiene la única finalidad de divertirte así es que no se debe tomar en serio. Espero haberte sacado una sonrisa. Si tienes alguna sugerencia, duda o comentario, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos hasta otro video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!